Hoy se va a notar la bandera, soy de la que ya nos acompaña, sí señor A para mi gente de... Estado de México DF Indalcubo Gracias a los amigos, un mix Soy de impacto El amigo, Manny Mix Pues está listo ya, bienvenidos esta noche Bueno pues amigos, ok, en esta noche queremos saludar a toda la bandera que ya nos acompaña Pocos pero bien locos, ya lo dijo mi compañero Manny Esta noche, bienvenidos Quiero saludar a toda la banda borracha que esta noche nos acompaña Y vete que anda brindando saludito de la buena Vaya los dos plebes, bienvenidos esta noche Vamos a trabajar de todo un poco, ya vi que mis amigos hoy en esta noche Han puesto de todo un poco Me cae la madre que les vamos a poner Del finado José José Juan Grafiel Percita en la del barrio, sí señor Y no podía faltar Vicente Fernández, ¿verdad? también Para la banda borracha que esta noche nos acompaña Vamos a iniciar de esta manera por parte del internacional Sonido Omega Ix Miquel Panidalgo presente Tony Hernández es Sonido Omega Arriba, arriba y dice Vamos a empezar a bailar esta noche Vamos a empezar a bailar esta noche A mi gente, bienvenidos esta noche para todos ustedes Ya nos acompaña mi compadre En Oaxaco Sí señor, esa noche Vamos paisanos en Vic Ya nos acompaña mi compadre Con el dato presente Dice, 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 dice Eso es lo que se pasa De la derecha En parte de Javier Guavilla Ella nos acompaña Y como la quiere, quiere mucho Por acidente Hasta la madre Ya lo sabes Chiquita mamá Allá la derecha De Deyla Esta noche Vamos a bailar Sigue, sigue, sigue ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya! ¡Y ahora nos acompaña! ¡Entre las muestras chingonas! ¡Los llorotas! ¡Sigue el Martin Mix! ¡Oye, como dice! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Se dice! ¡Oye! ¡NoTO Dunno! ¡Oye, como dice! ¡Oye, como dice! ¡Los llorotas! ¡Ya los許on estos poños, la cabina! ¡Hybran Clarita! ¡Pesta noche! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Poniendo esta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y así la voy a hacer la cosa que puede tener! ¡Cuatro, Plonida! ¡Cuatro, Plonida! ¡Esta noche! ¡Venga, presente! ¡Vamos! ¡Y esta es una de las cinco ricas! ¡Suscribiendo! ¡El oso mix! ¡Vamos con el triceo! ¡Vamos! ¡Estamos haciendo la ganación! ¡Esta noche! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a hablar! ¡Pasiendo el chino, pasando el cabrón esta noche! ¡Súbale! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Y a nuestra compañía! ¡Vivente del torno de Georgia! ¡Va bien! ¡Luego dice! ¡Agnócio! ¡Vamos! ¡Va bien! ¡Luego dice! ¡Vamos ¡Valvamos! ¡Lo toño! ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Savocé! ¡Vamos! ¡Vamos a la campaña de la bolona! ¡Y me inscribí con el pedo! ¡Resete! ¡Sigue! 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 ¡Savocé! ¡Tú para la vida! ¡Gracias! ¡Sue! 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 ¡Ya sabes! ¿Puedo pasar este chino? ¡Pasiste, pero no! ¡Ajá! ¡Mira el sabor! ¡Savor! ¡Mira el sabor! ¡Muy bien! ¡Ese no es un mix! ¡Mira el palito es un mix! ¡Mira el sabor! ¡Baon выход! ¡Mira el calor! ¡Bto la bandera 7! ¡Basta noche! ¡Sigue! 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 ¡Estamos! ¡Tamblé el sabor! ¡Sue! ¡Vamos a ver el ritmo! ¡Vamos a esta noche! ¡Vamos a esta noche! ¡Voy a ir con el disco que produce! ¡Esta es su mix! ¡Esta es su mix! ¡A tu bulliado! ¡Y el universo mix! ¡Y el universo mix! ¡Vamos! ¡Ros! ¡Vamos! ¡Vamos!